Una noche yo te vi, me acerqué Y sin miedo yo te hablé Un par de tragos, mami, te invité Y no fuimos a pasarla bien Tu mirada lo decía todo Te notaba tus ganas de verme de otro modo Aunque la situación no era la más adecuada En la disco te hice mía, mía Tua la noche besándonos Y cumplí tus fantasías Tú y yo tocándonos En la disco te hice mía, mía Tua la noche besándonos Y cumplí tus fantasías Tú y yo tocándonos Tú y yo tocándonos Sé que yo tengo el flow Mientras bailamos me dices que te fascina como te lo hago yo Mami con tu movimiento me dominas en todo momento Con las curvas de ese hermoso cuerpo yo me pierdo bebé y no te miento ¿Cómo olvidar esa noche cuando nos dejamos llevar por placer? Mi mano tocaba tu cuerpo debajo de tu ropa hasta el amanecer Tu gemido me vuelve muy loco porque me llenaban de satisfacción Esa noche para mí fue todo porque me hiciste ponerme cabrón Yo te hice mía, mía Tua la noche besándonos Y cumplí tus fantasías Tú y yo tocándonos Yo te hice mía, mía Tua la noche besándonos Y cumplí tus fantasías Tú y yo tocándonos Mami te hice mía, negarte no podía Era la química perfecta que nos unía en una sola vía El trago nos ayudó, como que no se envolvió Y luego lo que sucedió fue causado por voluntad de los dos Fue la calentura No se encendió Es que esta dura Es que esta dura Baby tu sutura Me tiene loco Es que esta chula Fue impresionante de cómo hasta sube Mientras me decían que te llevas las nubes No olvides el perfume que me cautivó Y esos besos tan ricos que te enamoró Una noche yo te vi, me acerqué Y sin miedo yo te hablé Un par de tragos, mami, te invité Y no fuimos a pasarla En la discoteca mía Mía, toda la noche besándonos Y cumplí tus fantasías Tú y yo tocándonos En la discoteca mía Mía, toda la noche besándonos Y cumplí tus fantasías Tú y yo tocándonos Con la versatilidad de la calle Ajá Favela Gianlu Quien Telo NG Los doble J Qué mal habla nuestra ausencia Temor tiene nuestra presencia De IG Studios Y ahora Como Favela Studios